Bueno, ahora pasamos a la experiencia de Tumi, aquí tenemos el hermano de uno de los fundadores. Pues yo no soy experto en ello, brevemente la historia inició ahí en Espinal, en una comunidad en Veracruz, en donde Juan Castro y Oscar, como maestros de la Universidad Intercultural, dijeron, pues algo que tenemos que hacer en este pueblo, que no se mueve nada, mucha admisión comunitaria. Y entonces se les ocurrió lanzar el Tumi, que también en Totonaco significa moneda, y pues bueno, ha ido creciendo de una manera impresionante, también hacia otros municipios, otras comunidades y también otros estados. Y yo quisiera resaltar más como el objetivo, como el fruto del Tumi era recuperar la confianza entre la gente y recuperar también como el tejido comunitario y social, en un lugar en donde no había mucho de eso. Y ellos iniciaron entonces con esta experiencia, aprendiendo también como de la práctica. Llega un momento en que está el presidente municipal, este, acepta Tumi para pago de predial y de aguas, entonces ha ido hoteleros y otras. Yo creo que una de las principales fuerzas que ha tenido es precisamente cómo implicó tenerse confianza. Así como se decía hace rato de la otra experiencia en España, en los órdenes donde solamente la gente se apunta, es porque tienes confianza y es porque se recupera la confianza entre la comunidad. Y yo creo que ese fue uno de los principales frutos que le vienen después en otros, como el hecho de circular tus productos. En un pueblo es donde no se movía nada, no llegaba a nadie. Y entonces de repente entre ellos empiezan a circular sus propios servicios y productos. Una de las reglas del Tumi es que el Tumi se recibe gratuito. Son 500 Tumi, les voy a pasar las moneditas para que las conozcan la denominación, se reciben 500 Tumi de manera gratuita, cada persona que entra al Tumi tiene que ofrecer algo. Lo que sea, puede ser, por ejemplo, ya lo contaré más adelante, pero cuando tuvimos el taller aquí en el barrio Custital, el año pasado, en marzo, pues había gente incluso que hacía tatuajes o que daba clases de inglés, de regularización, de matemáticas, de quien vendía artesanía, bolsos, llegó el panadero, llegó también el de las tortillas, un compa que vendía carne, un taxista, o sea, todo el que pueda ofrecer algo. Yo doy asesoría, yo doy talleres, yo doy clases de música, o de dididú, o lo que sea, como las de la vida. Todo el que puede, todo el que tiene que ofrecer algo. Entonces, mientras más variada sea, pues obviamente más se mueve esas posibilidades. Todo el mundo recibe esos 500 Tumi de manera gratuita. Cada quien tiene la obligación de ofrecer lo que tú ofreces, recibir el 10% de Tumi mínimo, esa es la regla general. Tú puedes recibir más si tú quieres, pero mínimo 10%. Entonces, yo vendo miel, cuesta 100 pesos, por decir, es 90 pesos y 10 en Tumi. Yo me quedo con los Tumi, después voy con el compañero que vende tortillas, yo le compro las tortillas y me acepta el 10% de tortillas. O el taxista, o el eléctrico, o el carpintero, así. De tal manera que en la medida, obviamente, en que más variedad de servicios haya, pues yo necesito muchos de esos servicios. Yo puedo aumentar el porcentaje de Tumi, si quieres. Yo sé, yo por lo que te puedo pedir el 50% o el 20% de Tumi. ¿Por qué? Porque hay otro en la red que ofrece algo que yo uso mucho. Por ejemplo, alguien que vende frijol, y yo compro frijol toda la semana. Entonces, necesito muchos Tumi, porque necesito... Y alguien que vende huevos, o... Sobre todo cuando son bienes muy... Sí, desde cada día, obviamente, requieres más Tumi, ¿no? Eso, obviamente, implicó para la comunidad de Ayana Espinal, hasta donde me han contado también, este... por recuperar la confianza entre ellos, porque al final me dice eso, o sea, tú me vas a hacer valer el 10% de Tumi, y así, solidariamente entre todos. Y después se dieron cuenta que además de recuperar el tejido social, la comunidad, las relaciones de confianza, pues se harraba más dinero. Porque obviamente, pues si tú gastas 200... 200 a la semana en cosas, pues de repente ya nada más gastaba 100, porque lo demás es en el Tumi que empieza a circular. Entonces, pues sí, yo puedo variar el porcentaje del Tumi. Incluso hay una tientita allá que... Tientita de abarrotes, ¿no? Lo que sea que acepte el Tumi. A algún restaurante que ofrece, no todo el Tumi, sino un porcentaje o un tipo de comida, porque esa comida... Voy a comprar los frijoles, por ejemplo, yo meto bolletes y les pongo frijolitos, pues en ese menú yo acepto un tal porcento de Tumi, porque tengo que comprar el frijol a alguien. Y, bueno, obviamente no voy a aceptar Tumi, quizás, quizás, en alguna otra cosa que no me sirve, porque si me lleno de Tumi, no tengo dinero para comprar otras cosas que... Gasolina. Necesito gasolina. Bueno, si hubiera un gasolinero que no recibiera Tumi, pues ya... Bueno, esa experiencia de Tumi también se fue al DF y se fue a otras regiones. Nosotros... Bueno, yo participé un tiempo en el CACAO, yo vivía desde fuera porque no participaba en las reuniones, en las discusiones, y tenía mi credencialita, la bronca que yo veía también, y es lo que le comentaba a Eric y también a los compañeros, es este... ¿Por qué no ampliamos la red? No, pues es que ya un compañero que ofrece tomates, entonces me decía, no, aquí sale competencia. Y dije, pues no es competencia, ¿no? Y al final de cuentas, pues yo esperaba que funcionara, y él tenía mucha fe, muchas ganas de que funcionara. Independientemente de cómo se llame, CACAO, o sea, o sea, sino una relación distinta. ¿Cómo Truec? Como Truec, por ejemplo. Y no hay... Después de que el CACAO se vino abajo, entonces nos quedamos un poquito frustrados en eso, hablando con Martina y en Custitali, porque nosotros trabajamos en la organización Otros Mundos, que tiene la oficina ahí en Custitali, en las ferias gastronómicas, pues se distribuía un poco durante la feria, un poquito de taquín para comprar cosas en ese día. Yo le decía a Manuel, oye, Manuel, ¿por qué...? Digo, a Miguel, ¿por qué no...? A Martín, ¿por qué no lo impulsamos más, pues? No, es que tenemos un poquito de miedo, ¿por qué no lo queremos quemar? No sabemos qué va a pasar. Yo le decía, Martín, pues lancemos más el taquín a otros barrios y... No, pues queremos que Juan venga a darnos un taller para que nos explique cómo funciona el TUMIN y también pros y contras. Ya había empezado el TUMIN tiempo atrás, con Marco. Yo creo que una de las cosas que hacen falta, o que nos han hecho falta, es como alguien que nos ayude a promover, porque requiere tiempo. O sea, requiere el trabajito, el chandita de estar ahí, este, convocando, promoviendo, y requiere de la ayuda y el apoyo de todos y de todas. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho falta. Este, como esa persona que nos ayude, que tenga tiempo y que nos ayude como a impulsarlo. Yo, obviamente, todos y todas apoyarlo. Pero, cuando... Entonces, mandamos, le dijimos a Juan y a Óscar, otra vez de Veracruz, vengan, denos otra explicación para los compañeros de justicia y vamos a invitar a más gente. Fue un taller muy lindo, fue en marzo del año pasado, donde llegaron como 90, 100 personas. Pero fue muy bonito, porque invitamos por la radio y a gente de la región y de los barrios, porque, efectivamente, lo que nos dábamos cuenta era que necesitábamos gente que fuera local, no gente de paso. Porque, sí, viene gente también de afuera, de otros países, está uno, dos, tres meses, y, pues, mientras está aquí, pues, buscas cómo sobrevivir y, bueno, le entras a Tantumi para perder a los amigos, porque aquí está, no quiere sufrir, pero luego ya te vas. Y todo se compone, o mucho se compone, la gente de afuera, que es muy consciente que quiere entrar, pero que no mantiene constancia. Necesitamos que haya gente local que ofrezca servicios. Y, entonces, empezamos a convocar a la gente, porque, bueno, una de las reglas es que tengas que ofrecer algo. Y en ese taller fue muy bonito. Fue ahí en el barrio de Custitalia, ahí arriba de la bandería, todos los días bien interesantes, incluso me dijeron en el segundo día, pues, mañana toda la gente traiga todo lo que tiene y vamos a hacer un experimento para que la gente vea. y ahí en el salóncito pusimos de todo y hay gente que vendía libros usados, hay gente que había una chica que daba corte de cabello, otros que hacían un trabajo, otros que daban clases de internazión, de regularización, clases de matemáticas, alguien que vendía plantitas, alguien vendía de su patio, vendía magueyes, sábila, otra señora de aquí cerquita vendía sus bolsitas de café o de frijol, alguien trajo hasta conejos, huevos, morrales, alguien hacía serigrafía, bueno, era que yo, una cosa bien bonita, y empezamos a decir, entonces, bueno, ¿quién se quiere escribir? Bueno, pues todos. Entonces recibimos el túnel, se llenó a una fichita para darle un poco de formalidad, dentro de tu vecino, estos quinientos de túnel, cuando ya alguien ya lo quiere seguir en el túnel, tiene la obligación de entregarlo, de devolverlo a la red, a incorporar los túneles de red, y gratuitamente recibimos un leterito que dice, recibo túnel, para que lo pongas en tu casa, en la zona de esos, lo pongas en tu coche, en tu casa, en tu negocio, y luego nos regalaron una lomita así chiquita, que es porque está ya también en la entrada, aceptamos túnel, un reglamento, por allá anda, un directorio, para que todos sepamos quiénes estamos. Carlos, perdón, yo, ¿eh? Yo entendí bien lo de antes, cuando dijiste que digo, tanto, el grupo de gente, que se tatuaba, un reglamento, que era el primer año, con el reglamento, también lo de antes, el primer año, ¿esel mismo día? ¿ese hacía el truque? Sí, en ese mismo hicimos el ejercicio, en ese mismo nos inscribimos, ya era hacer en la práctica, yo dije pues es cierto, yo necesito llevar frijoles a mi casa ¿cuánto sale el frijol? pues a tanto y había una señora que decía ¿cómo le hago? ¿a cómo vendes su bolsita? pues a tanto bueno, pues va a ser tal 100% tú y al resto el dinero y traía también sus bolsitas de café pues la señora le dio todo porque todo el mundo dice toma café y frijol pues yo para qué me acercaba que ya está otros dijeron ah mira, hay que comprar un libro ahí yo tomé nota del compa que daba del plomero que recién semana lo llevé en mi casa la plomería de mi casa que estaba toda y es eléctrico también entonces ahí en ese momento hicimos la práctica y nos escribimos todos al tomé y yo recuerdo que en ese momento la señora que traía sus frijoles y su café lástima que ya no la contactamos pero vendió todo entonces se fue con su dinero y decía es que yo voy al mercado y me trajo un montón y me envié mis bolsitas de frijol y aquí todos ustedes me compraron y lloraba la señora y decía pues que ahora ya entiendo todo eso que le estaban diciendo a los compañeros que vienen de Veracruz de que es una economía solidaria de recuperar la confianza porque yo ni siquiera los conozco yo no los conozco la primera vez que vengo vendí todo yo les acepto el tuning y yo sé que después ustedes me van a aceptar el tuning de lo que ustedes están ofreciendo ¿y qué proporciones de dinero y de tuning? 10% mínimo entonces lo que yo doy una yo doy bien una consulta yo soy médico y cobro ¿verdad? pongo como 400 pesos consulta yo pido 10% de tuning y un resto en efectivo si a mí me interesa como médico más tuning porque el compañero vende frijoles el otro día el otro huevo el otro queda pues digo no miren en esta consulta te acepto 20-30% de tuning ¿de cuál? y entonces yo ya pues voy y consigo lo demás ¿no? pero mínimo 10% de lo que el otro quiera ofrece ¿no? si quieres puedes pedir 10% si quieres puedes pedir 10% o sea yo digo mira yo ahorita te vengo esta miel dame 10% porque yo ahorita necesito comprar todo frijoles ¿verdad? y necesito hay algunos que por su tipo de servicios no son muy consumibles por el conjunto y entonces de repente yo tengo mis tuning yo soy maestro y bueno casi nadie pide regularización de matemáticas entonces pero yo si consumo el frijoles el café el miel el queso artesanía el lío ya me quedé sin tuning y nadie me ha pedido una clase de matemáticas lo que lo que se ha hecho también en esos en esos en esos casos por ejemplo es cuando cuando yo pago a uno de los socios y también les puedo pedir si ellos tienen que me den cambio el tumi y lo han pedido entonces empezamos a recorrer el tumi y entonces empieza a circular no el bueno la idea la idea es entonces que haya como una relación pues de confianza entre el conjunto y me acuerdo que en ese taller que hicimos ahí en Custital con el Martín hicimos una comparación también con el taquín y el tumi y eran muy parecidos o sea por ejemplo ellos nos ayudaron a decir cuál es el objetivo cuánto vale el tumi porque en algunas monedas comunitarias tiene un valor este papelito de 10 o de 20 en el caso de tumi la nominación es uno a uno con el peso un peso es igual a un tumi lo que ellos han dicho es que han preferido que sea algo sumamente fácil mientras más fácil menos complicado para la gente hay algunas monedas en que solamente son feriales en que solamente se usan cuando hay una feria anual está un poco complicado como lo explicaron que la gente se junta en la feria y llevan todos sus productos y todos reciben una cantidad de moneda comunitaria y entonces empiezan a comprarse entre ellos y al final todos tienen que regresar las monedas y se las llevan y ya pero tú dices bueno yo ya me quedé con 20 y 500 pesos de productos y me quedé con 30 monedas de esto yo que hago con esto que estoy perdiendo y las tengo que regresar entonces ponen una especie de mesa de como decían de de equilibrio o algo así en donde yo estos 30 yo puedo llevarme otra cosa además pero todo el mundo nadie pierde y todo el mundo tiene que dejar las monedas regresarlas a la administración central por decirlo así y ya pero entonces el caso la idea es que sea algo del cotidiano de diario no es ferial sino algo que sea de todo el tiempo y mientras más variedad de productores hay o de ofrecimiento de servicios obviamente va a funcionar en aquel entonces si convocamos al de la al de la carpintería al plomero este a una a un compañero y por lástima que no fuera un cerrajero luego que al mecánico al de la ojalatería pues son servicios que normalmente se piden entonces mientras más gente variada haya el túnel funciona pero fácil en ese momento después de que hicimos esta experiencia del túnel bueno nosotros le decíamos también con Martín si después de ese taller querían que usáramos el taquín entonces Martín dijo no vamos a estar un poquito porque no nos estamos muy seguros bueno adoptemos entonces el túnel para las otras colonias o para las otras regiones y después si el taquín en su momento ahí en Custital y decide intercambiar con otros con otros barrios la pregunta es si el taquín va a aceptar independiente el túnel o el taquín a mí me daría igual tener aquí túnel sino una complicata claro su economía solidaria lo que habían dicho también los confás del túnel es que con otras monedas comunitarias estaban intentando hacer una especie de banco central aunque el banco por ser un capitalista no gusta pero una especie de espacio central en donde yo tengo diez taquines que son tuyos y me los devuelven y se devuelven a cobrar las monedas un poco yo te dejo mis dólares y regresan mis diez pesos así porque empiezan a persona medina en que es el mismo funcionamiento y el mismo barrio entonces bueno no hay ningún problema nosotros nosotros podemos editar una moneda que se llame X y que sea el mismo valor del tubi y lo del tubi dice a nosotros no nos importa podemos recibir la moneda del taquino lo que sea si es uno a otro en su momento si no quiere pues se lo regresamos pero la idea es que mientras más variedad de productores y ofrecedores de servicios haya obviamente esto circula funciona la cosa es cómo hacerle también cuando compañeros que vienen de otros países están por unos ratos por efectos países y luego se van pueden inscribirse quizás algún número X de tubi mientras están aquí dos o tres meses y cuando se van lo devuelven y se integra la circulación porque algunos sí se inscriben se reciben sus tubi y a dos meses van y se llevan el tubi y esto va de dinero exacto o sea la cosa es que quienes empezaron a promover esto entre ellos se cooperaron para editar esto luego empieza a circular el tubi entonces yo recibo gratis 500 pesos en tibia o sea yo tengo un ingreso por decirlo de alguna manera de 500 pesos que vale que tiene valor de 500 pesos en productos gratis entonces también es un parte como de la responsabilidad de solidaria entre todos de que estoy recibiendo dinero pero de otra forma pero me lo están dando gratis porque esos 500 pesos yo los voy a intercargar por productos por miel 500 de miel tengo aquí de huevo o lo que sea si se agotan o se pierden o lo que no sé o vienen más socios o socias entonces hay que editar más de estos ¿de dónde lo vamos a poner? bueno puede ser que de todos los dos pongamos un peso y editamos más tampoco es muy caro editar una cantidad de estos en aquel taller hubo muchas preguntas que ahorita no recuerdo porque yo no soy especialista en eso y también voy aprendiendo pero surgieron preguntas bien interesantes como por ejemplo ¿y si se pierden? ¿y si alguien los quiere acumular? ¿y si después alguien los va a falsificar? ¿y si después...? bueno salieron muchas dudas muy interesantes yo no recuerdo todas las respuestas pero creo que nos aclararon de que vale la pena y que eso no había sucedido hasta la fecha y empezamos entonces con la experiencia hicimos un nuevo directorio con algunos que ya Marco tenía de años antes y se aumentó el directorio empezamos con la idea de tener una reunión en el Paliacate el primer sábado de cada mes no funcionó mucho a un compañero David que levantó la página de San Cristóbal de Tummin en el Facebook después se fue al DF y se nos cayó eso después les dijimos a los de Tummin de Veracruz que subieran una página en internet y hay una página web de Tummin y hay también en el Facebook hace el quien no lo recibe es bien interesante la revista de Tummin sobre Tummin pero después Iván el compañero que era como el que nos estaba animando pues se regresó y se me volvió a caer la cosa entonces tenemos los de Tummin también nos dejaron algunos productos de Veracruz y teníamos una pequeñita tiendita ahí en el Paliacate en el espacito aquel que además de lo que ya tenía había otro perrito después de Tummin yo creo que una de las cosas que también nos dificultó y hasta la fecha por eso estaba hablando con Magno si era posible hacerlo aquí es que necesitamos un espacio común donde tienen los productos porque si no te es más fácil que tú vas al mercado y ahí ves de todo y ahí lo compras pero si lo quieres comprar a los compañeros y compañeras que son de la red de Tummin pues tengo que ir por la señora que vende huevos allá a San Felipe tengo que ir por el cafecito allá no sé dónde tengo que ir por la miel no sé dónde entonces gasto más gasolina tiempo además en andar recuperando lo que necesito entonces la idea era que pudiéramos tener un espacio en donde los que ofrecen productos lo puedan dejar ahí alguien que tuviera una casa un negocio alguien que pudiera ofrecer un espacio físico para que la gente fuera un espacio de reunión y de encuentro o de descentralizar productos de tal manera que yo se vendo huevos y estoy a la orilla de la ciudad no voy a esperar que vengan a mi casa sino que está ahí en la tiendita de Tummin y yo recupero ahí mi ganancia y cuando haga falta pues voy y dejo más huevos si alguien hace eso yo feliz porque yo tengo cuatro hijos y comen huevos como benditos entonces el señor pues le vendría muy bien que yo le compre los huevos pero ese espacio nos hace falta primero lo que nos hace falta es una persona que nos ayude a promover este animal lo estaba haciendo Iván y se fue entonces durante unos meses se estancó porque nadie teníamos tiempo para hacerlo pues que implica enviar un correíto que implica estar atento al Facebook a la reunión a la asamblea convocar a la reunión cada mes o cada dos meses por lo menos para vernos las yo si quieres te pudo la experiencia que yo nací de verdad nada más termino con esto yo creo que bueno la propuesta entonces que que pudiéramos activarlo aquí con Magno que se ofrecía que aquí hubiera un espacio para él entonces yo también si yo quiero si yo quiero recibir o ver cuál es el director yo puedo venir aquí reviso el director yo necesito un electricista ah pues está aquí y su teléfono había una duda de si se mandaba por internet o subía la página el directorio completo porque bueno los que tienen un negocio establecido pues si quieren les vende muy bien pues la difusión pero quien recibe más bien o borra un servicio en su casa privada no crea que su dirección estuviera a todos lados entonces teníamos que arreglar el directorio entonces dije bueno yo sigo en casa de Matinazca pero echando un telefonazo pero no te va la dirección de mi casa entonces había un poco de susceptibilidades por seguridad propia y por privacidad que eso habría que hacerlo entonces queríamos levantarse en la página web o en Facebook un directorio de San Cristóbal donde cada quien dijera a mi ponme en dirección algún problema o que cada quien dijera los datos que quiere para que se le compiten sobre todo los compañeros y también de alguna manera si hay gente que no está en la red y dice oye pues eso está muy bueno hay una serie de productos de servicios que me iría bien pues yo también quiero con quien voy pues quien es el coordinador a que le encuentras a que le encuentras que tenga todo o sea hace falta esto o sea tiempo para poder yo creo que en San Cristóbal hay muchas condiciones para hacerlo porque hay mucha gente de mucho tipo hay mucha gente que con muchas ganas entraría a un espacio de solidaridad entre las organizaciones entre las ONGs entre los dos lados con productores locales gente de servicios con coletos este coleto a coleto de consumir lo propio y también de generar ese espacio de solidaridad y de confianza pues era eso, disculpa